Pero con papas Venga bailando, venga bailando y el hombre del barrio y el bolsini con mucho amor Vivo triste y agobiado besando en la pobreza Vivo triste y agobiado besando en la pobreza Porque no hay cosa más triste la pobreza es también Porque no hay cosa más triste la pobreza es también Así tengo que vivir lamentando en este mundo Así tengo que vivir lamentando en este mundo Por la maldita pobreza mi culpa me ha abandonado Por la maldita pobreza mi culpa me ha abandonado Con maldita no es Con cariño allá en el centro Sí, señor Con cariño con cariño Así tengo que vivir Lamentando en este mundo Así tengo que vivir Lamentando en este mundo Por la maldita pobreza mi culpa me ha abandonado Por la maldita pobreza mi culpa me ha abandonado Por la maldita pobreza Mi culpa me ha abandonado